Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando La ruta del alma del que estoy amando Me adoraba el oído, en todo su ancho, rama noche y días, ríos y canales, martíos, urbinos, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. La, 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, Canellas anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y hielos, y la casa tuya, roca ya en tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distinto, dicha de quebranto, Los dos materiales que forman mi canto Y un canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha amado tanto Tiene un corazón viejito en su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el fuego tan lejos del medio Cuando miro al fondo de sus ojos claros Gracias a la vida que me ha amado tanto Gracias a la vida que me ha amado tanto